¿Qué onda Banduki? Hoy vamos a dibujar a Charizard de Pokémon GO. Bueno Banduki, este dibujo vamos a empezarlo con la trompa de el dragón. Vamos a hacer primero como si fuera una M. Vamos a hacer esto así. Y luego vamos a hacer por aquí esta parte. Hacemos más abajo así. Sacamos una pequeña línea así y vamos a hacer la barbita que lleva aquí el dragón. Y luego esta línea la vamos a hacer así más o menos de ese tamaño. Hacemos estas dos partes que es de su nariz y vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así que es su boca. Esto nos va a dar más o menos hacia el ojo. Entonces vamos a hacer el ojo enseguida de aquí. Hacemos esto así. Cerramos aquí y hacemos esto así. Ahora vamos a subir un poco aquí como si hiciéramos otro ojo encima. Hacemos esto así. Y luego vamos a hacer esto así. Ahora en esta parte vamos a hacer más o menos siguiendo la línea del ojo. Vamos a hacer el cuerno que lleva aquí así con unas pequeñas líneas. Y luego vamos a hacerlo un poco más largo siguiendo esta línea. Y vamos a hacer lo que es el cuello de esa manera. Hacemos la otra línea del cuello y esto así. Listo. Ahora vamos a hacer por aquí parte de su brazo. Vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer una línea así. Y luego vamos a bajarla más o menos aquí así. Y vamos a hacer el primer dedo. Vamos a hacer esto así. Hacemos el otro dedo por aquí. Hacemos algo así. Y nada más hacemos la uña así. Ahora hacemos el otro. Hacemos el otro así. Hacemos su bracito. Y hacemos esto así. Y vamos a hacer la otra uña de esa manera. Ahora vamos a hacer el otro brazo. Vamos a bajar esta línea primero así. Y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esta línea aquí. Hacemos esto más o menos al mismo tamaño del otro. Y vamos a hacer esto así. Hacemos esto. Y hacemos la uña. Ahora hacemos el otro dedo. Vamos a hacerlo así. Hacemos la otra uña así. Y hacemos el otro dedo de esta manera. Y la otra uña un poco más abajo. Hacemos esto y vamos a hacer la parte del brazo así. Listo. Ahora vamos a hacer más o menos de aquí. Vamos a hacer una línea así. Vamos a hacer otra línea así. Pero esta la vamos a hacer más curva. Primero vamos a hacer la pierna de aquí. Que es así. Hacemos esto un poco torcido. Esto así. Y vamos a hacer tres uñas. Vamos a hacer una uña. Hacemos una más. Y por aquí hacemos la otra. Y cerramos estos pequeños espacios. Ahora vamos a hacer aquí la curva. Que nos va a dar más o menos por aquí. Cerramos aquí. Cambiamos de plumón. Porque ya no pinta. Y luego vamos a hacer otra curva. Que nos dé más o menos. Hasta aquí. Y vamos a hacer la otra pierna. La otra pierna vamos a procurar que nos quede. Ya le rayamos aquí. Que nos quede a la misma altura. Entonces vamos a hacer una línea aquí. De esta manera. Más o menos a esta altura vamos a hacer la otra pierna. Y vamos a hacer lo que es el pie. Hacemos una uña. Otra uña más. Y por aquí una más pequeña. Y hacemos el pie. Ahora de este lado más o menos a este punto. Hacemos una línea aquí. Y vamos a hacer esto así. Y esto así. Por aquí vamos a hacer la cola. Primero vamos a hacer las alas. Pero vamos a continuar con la cola de este otro lado. Vamos a hacer otra línea que pase por aquí. Hacemos esto así. Hacemos esto. Bajamos una línea por aquí. Hacemos esto así. Y otra línea así. La cual sería la parte de la cola. Ahora vamos a hacer sus alas. Vamos a hacer una línea aquí. Otra un poco más curva así. Y luego vamos a subir por acá. Aquí vamos a hacer una especie de cuernito. Y luego vamos a hacer un poco más curva. Y luego vamos a hacer esto así. Hacemos otra pequeña curva. Y vamos a bajar más o menos a la altura de la mano. Vamos a hacer esto así. Y hacemos esto así. Hacemos un pequeño pico que nos dé más o menos a su garra. Y hacemos esto así. Ahora vamos a hacer una línea doble. Vamos a hacer otra línea por acá. No importa que no nos quede tan derecha. Hacemos esto así. Y vamos a hacer una pequeña línea así. Y otra así. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer esto. Hacemos lo mismo. Subimos por acá. Que nos quede más o menos a la misma altura. Y vamos a hacer lo mismo. Que nos quede más o menos a la altura de su garra. Hacemos esto así. Hacemos esto y bajamos por aquí. Y aquí vamos a hacer otro pequeño pico así. Y así. Vamos a hacer la línea doble. Hacemos esto así. Y en esta parte se va cerrando un poco. Ahora en la parte que he quedado pendiente de la cola. Vamos a hacer otra línea más así. Y vamos a hacer sus flamas. Así. Y vamos a hacer otras líneas así adentro. Y listo. En este lado vamos a hacer otra línea así. Y una más así. Y ya está listo nuestro dibujo. Ahora lo único que hay que hacer es. Vamos a marcar nada más nuestras orillas. Para darle vista a nuestro dibujo. Que va a ser algo tardado. Porque son bastantes líneas. Hay que tener mucho cuidado. En el rostro. Porque si no lo podremos deformar. Hacemos esto. Esto lo vamos a hacer un poco más cuadradito. Esto así. Y bueno. Este dibujo está un poquito más complicado. Hacerlo sin lápiz. Pero también lo pueden hacer. De hecho podrían hacer cualquier dibujo sin lápiz. Solo hay que practicar. Y bajamos esta línea hasta acá. Nos está quedando chulo nuestro dibujo. Quiero aprovechar para mandarle saludos a Uriel Barragán. Ya que lo había saludado como Uribio. Pero no es Uribio. Es Uriel. Así que ahí están sus saludos. Vamos con la barriga. Parte de la pierna. Las flamas. Así. Acabamos acá. Esas garras quedaron medio feas. Pero bueno. No importa. Ya que no estamos usando lápiz. Y no podemos borrar. Acabamos con la cola. La garra de este lado. Y ya quedó listo nuestro dibujo. Bueno mi Banduki. Pues espero que les haya gustado. Y los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Y también me pueden seguir en Twitter. Hasta la próxima Banduki.